Se dice que los tabúes y mitos sexuales se están derrumbando hasta en las sociedades más conservadoras como la nuestra. ¿Qué dice la población arequipeña al respecto? Jueves por la noche, un gran número de mujeres se reúnen en una conocida discoteca del centro de la ciudad para apreciar un espectáculo pocas veces presentado. Hace algunos años, la existencia de un negocio donde las mujeres expresaran sin tapujo su sexualidad era una idea impensable para la gran mayoría de la población arequipeña. Hoy en día, muchas mujeres pueden deshacerse de ciertas inhibiciones comunes de la sociedad peruana y disfrutar de un show de striptease cada jueves de la semana. Tatiana Farfán, la joven promotora del espectáculo, explica que el pensamiento de montar un show nocturno para mujeres, provino de una idea en conjunto de ella y sus conocidas. Más que todo, lo voy a presentar todos los jueves, esta es mi inauguración. Lo que pasa es que salió de pronto por lo que fue pedido de las chicas, tantos modelos que venían y ahora les toca a ellas ver a los chicos. ¿En qué otros sitios o lugares viste el espectáculo? Bueno, en Lima, puede ser, y de ahí acá no he visto ninguno, ya por eso se me ocurrió la idea, ya tiene bastante acogida, de verdad. La pregunta se vuelve necesaria, ¿qué propició el cambio en la mentalidad sexual de la mujer arequipeña? Para la psicóloga Elisa Benavides, la influencia de otras culturas más liberales es el origen del cambio. Lo que está ganando es esta influencia de estos países como Europa, Estados Unidos, y su influencia está llegando a tal que los hijos, que los jóvenes están copiando estos modelos. Entonces, el niño, el joven, aprende, moldea su personalidad en base a lo que ve, al ver de que estos padres no son, piensan de que ya esta educación, esta formación está desfasada, pues empiezan a asumir un nuevo modelo. Roberto Landaeta es un ingeniero de sistemas nacido en Caracas, Venezuela, que reside en la ciudad desde hace más de un año. Él decidió agrupar a un staff de jóvenes strippers e iniciar presentaciones, pese a que muchos le advirtieran que un negocio de este tipo en Arequipa no era ni rentable ni bien visto. Yo soy bailarín exótico desde los 21 años y se me dio la oportunidad, una idea, ¿no?, de poder abrir una agencia acá, de que fuera de bailarines exóticos, que brindara ese servicio a las chicas, ¿no?, que no había o no se representaba acá por el hecho de que Arequipa es una ciudad reservada, de que no es una cuestión que está muy bien vista, pero yo quería cambiar como más o menos esa mentalidad acá, ¿no? Entonces empecé a trabajar particular, independiente, y después cuando vi que de alguna manera tuve una buena acogida, decidí abrir lo que fue Platinum VIP, que es mi agencia de bailarines exóticos. Pese al avance, aún son como pasos de bebé en comparación con otros países latinoamericanos, donde existen muchos negocios relacionados con la sexualidad de la mujer. La población femenina se siente cómoda asistiendo a estos locales, sin ser mal vistas o ser juzgadas como infieles. ¿Qué sentiste, Juan? ¡A la luna hasta Júpiter! ¡Chévere, chévere, bien! ¿Qué te parece el espectáculo? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más te gustó de él? ¡Su bailecito! ¡Así te mueres! Disfrutando el espectáculo. ¿Qué opinas de lo que te gustó? ¡Está simpático, está simpático! ¿Qué opinas del espectáculo? ¡Ah, está bueno, muy bueno! ¿Asistirías a un evento de strippers varones si hubieran al Kipa? No. ¿No? ¿Asistirías a un evento de strippers si hubieran al Kipa? No. ¿Es un evento de strippers si hubieran al Kipa? ¿De hombres o mujeres? ¿Hombres o mujeres? Eh, depende, no sé. ¿Es un evento de strippers si hubieran al Kipa super varones? No. ¿No? ¿Tú? No, no sé. ¡Una pregunta! ¿Asistirías a un evento de strippers varones si hubieran al Kipa? No. ¿Asistirías a un evento de strippers varones? ¿Sí? 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 Sí, normal. ¿Ya? No. No, sí, una vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Interesante. ¿Es un evento de strippers? ¡Ah, por supuesto! ¿Una pregunta ahora? ¿Asistirías a un evento de strippers en el Kipa? Sí, ¿por qué no? ¿Alguna vez asistió uno? No, aquí en el Kipa no. ¿No? ¿No? ¿De Colombia? ¿En Colombia hay muchos eventos? Sí, hay cafés. Cafés con piernas, tipo en Chile y todo. Sí, hay eventos. Pero aquí en el Kipa nunca fui. ¿En el Kipa? Sí, claro. ¿Sí, normal? ¿Ya has sido alguno? ¿Cómo? Sí, ya has sido alguno. Ah, no, todavía, pero sí me gustaría bastante. No, creo que no. Ahora sí son los chicos guapos, rubios, altos, que se van a enamorar, sí. Pero las cosas no cambiaron por completo. Mira, me decían que esto no iba a dar, me pusieron muchas trabas, ¿no? Al principio. A mucha gente no les gustaba la idea, porque ellos lo veían más como una cuestión de prostitución, tal cual, ¿no? También deben lidiar con otros problemas. Hemos visto, o sea, en este medio laboral se ve cualquier cosa, ¿no? Cada cosa así. Pero lo más común a veces es que tenemos que salir corriendo de cada sitio, porque llegó alguien indebido, quizás en una despedida llegó el novio, o el papá de la novia bajó, le quitó los plomos a la casa, entonces nos quedamos sin luz. O sea, se ve cada cosa. Uno cree que es fácil, ¿no? Y también es muy difícil. A veces salimos, nos llevan a unos sitios en donde hay que llegar con mapas, inclusive, y después para salir no hay taxis. O sea, la gente cree que esto es muy fácil, como cualquier trabajo de que fuiste, cobraste y ya, ¿no? A pesar de la evolución en la mentalidad femenina, en especial de las jóvenes, aún no se aprecia tal evolución en las políticas de Estado. En la actualidad, los adolescentes en edad escolar no acceden a una educación sexual que les permite informarse libremente para luego tomar decisiones informadas respecto a su vida sexual y reproductiva. La educación e información en sexualidad es primordial para que la población adolescente puede ejercitarla libre de mitos, represiones y falsos temores que la mayoría de veces pone en riesgo su salud. No los estamos formando en valores, en principios, con límites, y es por ello que los jóvenes están asumiendo una actitud muy desenfrenada en cuanto a su sexualidad. Queda demostrado, los tabúes se van desmoronando hasta en las sociedades más conservadoras, aunque sea poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!